Para bailar la pamba, para bailar la pamba te necesita un poquito de gracia, un poquito de gracia y otras cositas Y en mi casa me dicen, en mi casa me dicen el inocente porque tengo muchachas, porque tengo muchachas de 15 a 20 Y arriba y arriba, arriba y arriba y arriba, y de cortisere, cortisere Pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bá bá bá, bá bá ba, bá bá bá, bá 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 bá. Ah, 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 ah